Duglas Armando Gil de 29 años de edad fue asesinado en la colonia Montenegro en los condominios Prados de Candelaria, en el barrio Santa Anita de San Salvador. La Policía Nacional Civil informó que el hombre fue atacado aproximadamente a las 5.30 de la mañana, cuando regresaba de dejar a su hijo en el lugar donde lo cuidan mientras él trabajaba. El hecho ocurrió a escasos metros de su vivienda. Familiares de la víctima aseguraron que Douglas se dedicaba a vender pan y que nunca había sido amenazado. Al cierre de esta nota, las autoridades procesan la escena del crimen. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.